el mejor capturador grabador de pantalla completamente gratuito tiene nombre propio y su nombre se llama share x es un programa completamente de código abierto así que lo puedes descargar en todas las tiendas así que como siempre en la descripción del vídeo te dejaré el enlace y vamos a hablar un poquito sobre esta espectacular aplicación mira cómo hago la selección de lo que quiero capturar y automáticamente cuando dejo de seleccionar capturo lo que quiero puedo seleccionar toda la pantalla la pantalla 1 la pantalla 2 o el segmento ahí en el botón rojo en la barra de tareas puedes pausar la grabación aquí con este es el vídeo que capture precisamente puedo grabar hasta en 2k y 4k como puedes ver el vídeo esta es la aplicación y vamos a ir a el enlace donde se descarga escribe en google share x y podrás encontrar el sitio web oficial asegúrate de estar en sitio web oficial pero yo aquí siempre te dejo el enlace veamos un poco vamos a ver si puedo traducir esta página bueno al parecer no me deja aquí en download vamos a ver un poquito sobre la aplicación como ves este programa permite capturar pantallazos y capturar vídeos espectacular todo lo puedes capturar una ventana un programa un ejecutable en fin lo que tú quieras entonces empezamos a ver aquí también está el código abierto si lo quieres ver si eres programador puedes donar también para que la aplicación siga funcionando así que pues nada te recomiendo la del setup para windows o para linux o para mac también en microsoft store está completamente en la tienda de sting también está entonces es completamente gratuito y original así que no vas a tener problemas con la instalación además hay una versión portable o sea que no la puedes lo que quiere decir que puedes llevártelo para cualquier lado escutarlo sin necesidad de una instalación bueno yo lo instale aquí tal cual siguiente siguiente finalizar en la tienda de microsoft o en el sitio oficial share x completamente gratuito y esto lo que estás viendo aquí es una captura que hizo un vídeo captura que hice con esa aplicación pues nada en captura ahí te sale capturar pantalla hasta hacer gif capturar ventana capturar el monitor 1 el capturar el monitor 2 rectángulo capturar un programa en específico mostrar el cursor o no mostrarlo ya eso es opcional de lo que quieras lograr así de fácil así de sencillo amigo puedes utilizar esa herramienta completamente gratuito y tienes muchas más herramientas que puedes configurar a tu antojo y a tu gusto pues bueno pues nada si quieres pausar el vídeo ve a la barra de tareas aquí y le das ahí y listo ya pasamos aquí a la cámara de mi teléfono y como puedes ver en donde dice carpeta de imágenes están todas las capturas que hemos realizado como es ese es el vídeo que ya edite y que capture con esta aplicación pues nada amigos me despido yo soy haz y ese es el canal programas haz en el perfil hay muchos vídeos relacionados al mundo digital gracias por acompañarme en esta nueva aventura yo soy haz